Shakira, Adamari López y Kim Kardashian. Todas estas famosas se encuentran solteritas y sin compromiso. La cantante Shakira aún no se ha asentado el polvo levantado por la explosiva ruptura de la cantante colombiana con el futbolista Gerard Piquet. Sin embargo, no falta quien quiere ver a la caleña feliz y contenta y estrenando un nuevo amor que la cuide pronto. ¿Quién se apunta? Kim Kardashian. La diva de la telerealidad cumplirá un año de soltera en agosto tras su incipiente romance con el comediante Peter Davison, el cual inició a siete meses de presentar su demanda de divorcio contra su ex esposo. Adamari López. He decidido separarme de Tony. Con esas explosivas palabras, la actriz y presentadora puertorriqueña ponía fin a su relación con el bailarín y coreógrafo español y padre de su hija, Tony Costa. Eso sucedió en mayo del 2021 y desde entonces el corazón de la chaparrita no tiene dueño. Elizabeth Gutiérrez. Fue en enero del 2022 que la mexicana anunció el fin de su relación con el cubano William Levy. Hemos decidido darle fin a nuestra relación, exclamó la expareja por medio de un comunicado que los regresó a ambos a la soltería. Gaby Espino. El 22 de diciembre pasado llegaba la noticia bomba. La actriz y empresaria venezolana y el empresario Miguel Mauá terminaron su noviazgo. En este caso fue el quien hizo el anuncio. Alicia Machado. La ex Miss Universo luce estos días como en sus mejores tiempos, con renovados bríos y muchos proyectos en Telemundo. Solo es el terreno del amor donde no está plena, pues después de finalizar su breve romance con Roberto Romano, no ha vuelto a tener novio, según ella reveló recientemente. Kayleigh Jenner. La influencer multimillonaria regresa a la circulación entre las solteras después de terminar definitivamente su relación con Travis Scott en enero. El rapero es padre de sus dos hijos. Es Tommy de tres años y aire de uno. Paulina Rubio. La cantante mexicana sufrió la muerte de su madre, la actriz Susana Dosamante, en junio pasado y desde hace años no se le conoce pareja. ¿Quién se apunta a consolar a la güera? Y concluimos con Marlene Favela. En junio de este año se cumplía tres años desde que la duranguense impactó al confirmar su divorcio del australiano George Sealy. Desde entonces ha estado alternando sus labores como mamá de su hija Bella con los de actriz de telenovelas e influencer. ¿Quién dijo yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!